Vamos a continuar con más porque Alex Vadilla se levantó temprano para visitar también a Doña Hortensia. Hasta San Antonio de Belén, ¿cómo le habrá ido? Aquí tenemos esa visita de Alex Vadilla. Mi nombre es Patricia y queríamos darle un cambio a mi prima, una sorpresita, ¿verdad? Porque ella se me ha descuidado un poquitito, un poquitito, y queríamos darle esta sorpresa. Por ahí está, orden. Pero véala haciendo oficio. Doña Hortensia, ¿qué es lo que le pasa? No, usted tiene que estarse alistando porque hoy es su cambio de look. ¿Cómo? Claro que sí, nosotros vinimos porque su prima nos llamó para hacerle todo un cambio. Ay, ¿de veras? De verdad que sí, está muy sorprendida. Sí, claro, por supuesto. Quédense ustedes ahí para ver ahora el cambio porque yo creo que ese cabello necesita una hidratación, necesitamos tapar estas canitas, un corte que nos dé más movimiento porque Doña Hortensia, usted está muy bonita. Gracias. De verdad, en serio, de la vueltita, vueltita. Entonces nos vemos, quiero que vean ahora el cambio de Doña Hortensia y a cambiarle esa ropita, se ha dicho. Vamos. En esa ropa que andaba la expadilla hoy, ya casi lo vamos a preguntar, Doña Hortensia, ya casi lo preguntamos. Doña Patricia, ¿cómo se siente ver ese cambio que ya le estamos haciendo a su mamá? A mi prima. A su prima, sí es cierto. Excelente y darle gracias a Dios primero que nada porque habernos permitido llegar hasta acá, ¿verdad? Y bendecir al programa y a todas las personas que se prestan para ayudar a otras personas a levantar su autoestima y a levantarlas a ellas, ¿verdad? Porque en veces como mujeres, amas de casa, ingenieras domésticas, ¿verdad? Porque ocupamos un rol muy importante, nos decaemos y gracias a Dios existen personas como ustedes para levantarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios la vida nos permite conocer a personas también como ustedes que hacen ese esfuerzo por traer a sus familiares y de paso si usted quiere traer a su mamá, a una amiga o a alguien que conozca los cambios de imagen de Contámelo Todo, nos puede escribir a nuestro Facebook, Contámelo Todo, nuestro Facebook oficial y además nos tiene que poner el número de teléfono para que la podamos contactar y ponernos en contacto con usted. Pero bueno, si usted fuera estilista, ¿qué cambio le haría? A ella, el color, tal vez el corte, sí, eso sería un poquitito. Pero preguntémosle a los asesores de la belleza, ya me está molestando porque dije contactar, ¿cómo fue? Dice un redillo ahí, pero es que estamos en televisión en vivo, vea, Diego Díaz, el productor, ya me está diciendo, qué bárbaro. Naila, ¿qué cambio le haría usted? Lo mismo de siempre, a todas las señoras yo les recomiendo que se corten el cabello porque eso las hace ver más jóvenes y arreglarle el color a ella, ya sea, taparle todas las canitas y todo. Ella quedó súper linda, se ve súper joven, se quitó como unos 10 años de encima. Naila ha bautizado y la diosa del tinte. Sí, no, del cabello corto, ajá, sí, que le quiten todos, es que se dejan el pelo, el cabello largo. ¿Usted lo pone largo? Sí, pero es que no se cuida, no se cuida en el cabello y se le queman las puntas y se ponen solo colas y colas y colas y entonces se ven. Aquí varios ánimos de extensiones. Y se los re... Sí, yo considero que ella debería tener un cambio más que todo en lo que es la actitud, porque eso le va a ayudar mucho. Ahora, también debería tener cuidado a la hora de maquillarse viendo el tipo de color de cabello que le están poniendo para que no se vea, porque se tiene que combinar muy bien ahora el color de piel con el maquillaje y el color de cabello, que no le pase como cierto. Es que el amigo, como vimos en el video antes, se maquilló muy claro a la hora, era en la mañana, entonces se notó muy claro la cara, se ve muy claro, claro. Pero la señora va a ser muy cuidado con eso. No, que en la mañana vaya a andar un full bronzer con un labio color rosa. Si tuvieras un poquito más de maquillaje. Listo, tranquilízame eso, porque qué va, es que no, no se mueve. Leo, lo que usted hizo hoy, explique. No, pues bueno, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué le hicimos? Ella llegó con el cabello, una raíz bastante grande, profunda, con unos, tenía unas canas. Decidimos cortarle un poco el cabello para enmarcarle un poco el rostro, ya que lo tiene un poquito, un poquito rellenito. Y esto nos ayuda como a hacerla ver más delgada. A su vez le colocamos un poquito, le iluminamos la cara con unos highlights que nos va a ayudar a disimularle el crecimiento de sus canas y así va a mantener como es el look normal y no va a estar tan esclavizada a estarse tinturando cada mes. Y cada tiempo. Pero de igual manera no decidimos cortarle tanto, tanto, tanto el cabello porque necesita cabello para que vaya acorde de su forma a la cara. Leo, yo quiero hacer una pregunta que tal vez en casa muchas mujeres se preguntan y es, ¿cómo puedo hidratar mi cabello de que no sea con chocoterapias, que no sean con queratinas? De una manera natural, ¿qué podrían aplicar ellas para las mujeres que se les reseca tal cabello? ¿Cómo? ¿Usted con qué se lo hidrata? Yo... Cambia la extensión. Vea, yo uso, no puedo hacer marcas, entonces no puedo decirles que utilizo mi cabello, pero es súper cuidado, gracias a Dios lo tengo hidratado, voluptuoso, color natural, un cuerpo de cabello increíble, divino de París. Y no se bajarle mucho porque después le queda la mano. Bueno, sí, antes de que a esto se le caigan las extensiones, yo se le recomendaría. Yo le recomendaría a la noche en casa, a las señoras en casa, que algo natural para hidratar su cabello puede ser. Simple enseñamiento, un poco de sábila o un poco de mora, eso lo hacen como un tipo de cremito y se lo unta y se lo dejo un par de horas. Bueno, ya casi equivocaron. No, no, ya casi vamos a volver. Muchachos, muchachos, qué bárbaros, ya están demasiado volantines ustedes. Vamos a hacer contacto con doña Hortensia, ya está Camerinos. ¿Cómo está doña Hortensia? ¿Cómo va ese cambio de imagen? Y muy emocionada. Veo que le cortaron el cabello y veo que le taparon las canitas. Sí, un 100%. Doña Hortensia, ¿me escucha? Sí, claro. Veo que le cortaron el cabello, le taparon las canitas, es un look completamente diferente. Sí, completamente. Y hoy cuénteme, ¿cómo me la chinearon? Desde Buena Mañana anda usted en carreras de cambio de imagen. Ah, sí, me chinearon bastante y me siento muy, muy bella. Y cuando a usted le dijeron cambio de imagen, ¿qué pensó usted? No sé, yo como, wow, cambio de imagen, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Lo bueno es que quedó bellísima y aquí está su prima quien la trajo, que le tiene un mensaje también. Usted le quiere decir, allá ya la está escuchando. Bueno, Hortensia, felicidades. Y si hemos llegado hasta acá, pues vamos a ver los logros que vamos a tener, ¿verdad? Bueno, muchachos, ya vieron el cambio que le estamos haciendo, doña Hortensia. Ya casi la vamos a tener acá, pero a mí me encanta cómo quedó, Leo, sinceramente, muy bien. Lo que hemos visto, ¿verdad? Hay que ver el antes y el después. Sí, no, no, ya quedó muy, muy bien. Pero sí quería corregir, la mora, creo que la mora no nos sirve de mucho, no es hidratación. Que se tomen fresco para que se refresquen. Exactamente. La mora es para mí, me tiene maricilas. Ok, aclarando, la mora tiene metacarotenos, eso nos ayuda a los antioxidantes en lo que es la piel. Para que se haga fresco, sí. Sin embargo, a veces, en algunos estudios, se ha probado en el cabello, se ha caído en el betacarotenos. Está diciendo la verdad, va a ayudar un poco, pero sí tiene razón en que no se debería dejar mucho tiempo, tiene que hacer algo muy rápido porque puede caer el cabello rojo, eso tiene razón. Alex, estaba pensando en ir a comprar mora. Porque muy simple y sencillamente, como este dice, que se me cae el cabello cuando es súper hidratado, es muy poco probable que entienda sobre esto. A mí me encantó el color, me fascinó las luces que le dieron, el brillo que tiene en este momento, resalta su color morena. Fue increíble, excelente trabajo, amigo. Leo le dije, no, no somos amigos, ¿verdad? No, no somos conocidos. No, fue muy bonita, sí, quedó un cambio total, quedó en ella. Otra, cuando ustedes la van a ver, van a decir, es la misma, porque no se parece en nada, quedó súper bien. A mí el color de cabello en lo particular sí me gustó mucho porque se va a ver muy joven, aparte de ser corto se le va a dar mucho movimiento y eso le va a dar lo joven de ser bastante. Bueno, vamos a ver cómo le fue a doña Hortensia en nuestro confesionario. Contámelo todo, todas las personas que vienen a cambio de imagen pasan por él, como le habré ido a ella. ¿Qué tan sensual se considera? Del 1 al 10, un 5. ¿Lo más atrevido que ha hecho? Llegar a Guanacaste sola con dos de mis hijas, sin conocer sitio, lugar ni nada. Si pudiera darle un beso a alguien, ¿a quién sería? A Camilo Sexto. ¿Qué cirugía plástica se haría? Una abdominoplastía. ¿El mejor beso de su vida? Mi primer beso a los 14 años. ¿Cantante favorito? A Camilo Sexto. Échese una cantadita. Amor, has nacido libre, infierno y salvaje entre el valor y el miedo. Y es momento de recibir aquí en el escenario de Contámelo Todo, a doña Hortensia. ¡Ay, doña Hortensia! ¡Qué bárbara! ¡Felicidades! Muchas gracias. Venga por acá, venga por acá. ¿Qué le dice la prima ahora que nos está viendo? ¡Desen el abrazo, más que merecido! Muy chineada hoy. Ahora sí, de fiesta. Se van de rumba. Bueno, hay que disfrutarla ya. No le digan a Ayla porque ya se ha ido una vez con ustedes. Sí, ahorita le decimos al doctor que vaya con nosotros y al del salón y a Alex. Hoy lo castigamos. No, 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 usted no va a ir aquí. ¿Por qué ellas podría ir? No, nadie le está invitando. Vamos a ver el antes y el después de doña Hortensia porque el cambio fue radical como todos los cambios que hacemos aquí en Contámelo. Pero, ay, pero vea doña Hortensia. Vea la cámara, vea la cámara para que la gente en casa la vea. Es otra completamente. Le tapamos las canas. Bueno, Leito, cuéntanos. Ahora sí que ya la estamos viendo el proceso total. ¿Qué le hicimos a doña Hortensia? Bueno, ahí como vemos, le escogimos un color de base que va con su piel, que se puede ver. Le hicimos unas iluminaciones, le cubrimos las canas y las iluminaciones para ayudar a disimular un poco el crecimiento de canas y así no esclavizarse. Cada mes está se las tapando. Pero sí, recomendación, siempre se lo peina, se lo organiza, que sí se ve demasiado linda. Pero yo quiero contarles a ustedes que no solo hoy fue el cambio de doña Hortensia, sino que desde hace meses ella ha bajado 15 kilos. Los 15 fueron, ¿verdad? 20 kilos. Y ella me enseñó las fotos y de verdad que si uno se lo propone, puede. O sea, fue como que se quitó más años de encima. Yo me enseñó dos fotos y yo le dije, ¿esta es usted y su mamá? Y ella me dijo, no, somos la misma. O sea, es una misma persona. Así que un ejemplo a seguir de que si uno quiere, cerra la boca, puede. Y si uno quiere, puede, como Yuli, que trabaja todos los días y está cumpliendo su sueño. Yuli, contanos cómo estás trabajando ya desde Camerinos. Adelante. Sergio, bueno, el cambio de doña Hortensia fue increíble. Quisimos estilizarla con ese blusón tipo camisero y ponerle un pantalón negro para darle un look como más clásico. En realidad, ella es una mujer súper elegante y ahora con ese corte de cabello, con esos hojasos, simplemente Hortensia. Lo que hicimos fue un trabajo pequeño con la ropa, pero vea qué excelente presentación tiene ahora doña Hortensia. Se ve más alta, más delgada, la blusa tiene un cuello en V que le favorece para los bustos. En fin, Sergio, fue increíblemente ese cambio bellísimo. Yuli, muchísimas gracias. Y así de bellas tienen que quedar todas nuestras señoras siempre. Y así lo logramos aquí en Cuéntamelo Todo. Y así logramos aquí en Cuéntamelo. Y así logramos aquí en Cuéntamelo. こ